Bueno, pues ya estamos preparados para el tercer tolo de la tarde, ¿eh? Lo están preparando para empezar con la cuerda hacia adelante, como veis, para adelante, ¿eh? Como veis, le ponen un protector a la cuerda para que el toro no muerda. En la parte te grabo yo para que te coja bien. Tú háblame. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? A ver, explícame. Me van a cortar todos los horas. Sí, pero le han puesto como un lápiz de plástico para que se proteja la cuerda, ¿no? Eso es para que no lo rompa con el boquete de abajo. Yo te veo muy valiente, ¿eh? Tú eres un número uno. Esta mañana te has escapado Octavlan. Esta mañana me ha escapado Octavlan y aquí estoy otra vez. Es un máquina, que lo sepáis. Y ahora ese partorito, como veis, sale para afuera. Aquí con la cantidad de gente que hay. ¡Hola, hola, hola! Ya está todo listo para empezar. Digo, no, con ganas de más. Con ganas de más y después más. No, 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 no. No lo hago completo. Completo. No, 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 no. Es que yo lo hago de cinco en cinco minutos para que la gente no se canse, ¿no? Esto como ya ves es privilegiable ¿Habéis visto el toro ahí que está preparado, a ver, preparado para los felices hacia delante, mirad para hacia delante Este espero que no se vuelva, los autogonos no se han muerto Bueno, pues estamos esperando el cohete que salga, el tercer cohete de la tarde, para que empecemos, mirad como están los 12 ¡Ahí hay, ahí hay! ¡Mayores la suerte está hallada! ¡Sale el toro! ¿Lo ven? ¿Sabe? ¿Sabe no? Es que ha salido